¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Vamos a perder este reto, esperemos que no, por ahora Voy a comer rápido, 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 ¡come! ¡Puf! Me queda media vida, ¿eh? Vale, padre, encontré graba rápido Vamos para arriba ¡Ay! A ver, uy, 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 uy Pongo antorchas por si aparecen monstruos, yo que sé Mira, estamos seguramente a la salida, ¿eh? A ver, hay que revisar Estamos a la altura 73 Eso quiere decir que estamos dentro de la montaña Ya no piques para arriba, pica mejor hacia los lados Estamos dentro de la montaña Para salir de ella, pues Mira, si quieres tú vas por un lado, yo voy por otro A ver si tenemos suerte ¡Uf! Vale, pero... No Joder con el lag, ¿eh? No ¿Seguro hay algo allá afuera? O si no es que está lloviendo, ¿eh? A ver Rápidamente, rápidamente ¡Puf! Esto ya es una misión de tiempo Que ya estamos a punto de morir Esperemos que no Y sería muy tonto si muriéramos de esta manera, ¿eh? Sí, Dios mío, no Con nuestros 19 diamantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá, caí en otra cueva, chaval ¡Uf! A ver ¡Uf! Dejeme la mesa de crafteo Ya no voy a volver Es que si sigo saltando ¡Eh! La salida, la salida, la salida Encontré la salida A mí me detení en la mesa de crafteo A ver, voy para allá, voy para allá, voy para allá ¡No, chaval! ¿No era la salida? Sí, pero no veo comida, no veo nada No hay problema, no hay problema, no hay problema A ver ¿Es de noche o es de día? Es de noche ¡Uah! ¡Qué mala suerte! Mira, si encontramos un zombie, lo matas y te come su carne En lo que llegamos a casa, que tenemos dos plantaciones y tal A ver Creo que nuestra casa está toda a la derecha, ¿eh? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! A ver, rápidamente, voy subiendo y tal por cual Es que esto me da muy mala espina ¡No! No sé dónde está mi casa, ¿eh? Nuestra casa, mejor dicho ¡Teníamos las coordenadas! ¿Tú tienes las coordenadas? Que yo no me acuerdo ¡Joder! ¡Joder! ¡Encontré una vaca! ¡Estoy! ¡Estoy a dos corazones, Fari! ¡Cuidado, cuidado! Que te va un zombie por detrás, ¿eh? Está en medio del agua el maldito A ver, yo también veo un puerco A ver si lo mato Como un poquito Cuanto menos ¡Hay un mini zombie ahí! Cuidadito, ¿eh? A ver, quito el F3 ¿Dónde era nuestra casa? ¡The fuck! Se ha salido Seguro es un momento lag, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No! ¡Estoy solo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me vienen siguiendo todos! ¡Me vienen siguiendo todos! ¡Me vienen siguiendo todos! ¡Me vienen siguiendo todos! ¡Voy a morir! ¡Has muerto! ¡Y estoy a punto de morir! ¡No, no, no! ¡Momento lag! ¡The moment lag is the fucking... Desesperate, I think! ¡Y estoy a punto de morir, eh! ¡No! ¡No! ¡Me vienen siguiendo dos esqueletos! ¡No! 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 ¡Mini zombie! ¡No! 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 ¡Mini zombie! ¡Me atacó por detrás! Pues nada, compañeros Creo que aquí es el fin de esta serie Que lo vamos a intentar algún día, ¿verdad? Para ver si ganamos de nuevo Porque es que esto es horrible Me cago en todo Me cago en todo Es que el momento lag O sea, cuando yo salí del servidor El momento lag me afectó Y no pude comer nada Sí, te vi, te vi, te vi Que te saliste del servidor Y yo dije ¡Chin! ¡Es el momento lag! Es el momento lag Y cuando reaparezca Seguramente un zombie estará a su lado O alguna cosa así Y cuando reaparecí Solo tenía medio corazón Y cuando estaba a punto de comer ¡Ah! ¡Moriste por la comida! Sí A mí ya me vieron todos Como los esqueletos me apañaron Y me llegó un zombie Otro zombie Es que ya van dos veces Que me pasa esto, eh! En el reto este... Eh... Extremo Tanto, tanto, tanto tiempo Para poder grabar y... Sí, eh O sea Fíjense todos Que yo no puedo grabar nunca Es una cosa que me cae todo así ¡Oh! ¿Por qué? Y... Y apenas podíamos grabar y tal Y apenas hoy Vamos a grabar, ¿no? Vamos a grabar Porque es que, no sé Seguramente no pasará nada malo Y pues ya ven, compañeros Así que, pues, nada Vamos a dejar el video por aquí Ya que no podemos seguir jugando Y... Nada más Recuerden dejar su like Comentar nuestro superface El modo lag Y todo El mini zombie El esqueleto La comida Los 19 diamantes que perdimos Y... Nada más ¿Tienes algo más que decir, Dano? Eh... Que no soy mujer ¡Ja, ja, ja! Otra vez ¡Ja, ja, ja! No, chicos, eh De verdad Estoy muy triste Sí, eh Era nuestra casita Teníamos jacuzzi Y tal Pero pues nada La pijama ¡No! Eh, bueno Eso sí me da igual Si se perdía, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Así que, pues, bueno Eh... Nada más Vamos a dejarlo por aquí Recuerden comentar Dejar su like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Ja, ja, ja!